Saludos amigos del Paddy TV, en esta ocasión con Mel Rojas Jr. Luego de la victoria de Sigles del Liceo sobre los Leones del escogido Mel. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué encontraron hoy que pudieron hacer a diferencia de ayer? Para nadie es secreto, que no hemos estado bateando. Me encantó que pudimos venir, o sea, vinimos agresivos a partir del quinto inning. Anotamos una carrera, ellos no anotaron una y después vinimos y les metimos un par de carreras. De eso se trata, de cuando nos hagan es rematarlo para atrás. Y hicimos eso en los últimos dos innings y gracias a Dios, de aquí vamos para arriba. Vamos a seguir metiendo manos ofensivamente. Un juego defensivo, luego de la quinta entrada. ¿Hicieron algún ajuste ustedes aquí en el dogado que salieron tan agresivos? Alexander, hay que darle mucho crédito, tuvo un excelente partido, Pichón lanzó muy bien. Le hicimos el ajuste ya en el quinto inning, luego de ahí él nos regresó. Pero de eso se trata, de hacer ajustes. Luego de la remontada, que pareció una remontada del escogido, ¿dijeron algo que salieron encendidos en el siguiente inning? Eso me encantó, que nos bajamos la cabeza, nos obtuvimos positivos. Sobre todo nos ayudó mucho el mantener la ventaja, aunque sea por una carrera, pero eso nos ayudó y salimos agresivos y pudimos meterle un par de carreras a Botita, que también es buen lanzador. Un mensaje a la fanaticada de Lisey, que lo vio ganar una vez más. Que sigan apoyándonos, acabamos de ganar nuestro segundo partido, ya vamos a prender los motores de ahora en adelante. Señoras, Mel Rojas, muchas gracias.